El texto de la ley 30 tiene dos elementos, unos elementos en los cuales estamos de acuerdo El desarrollo de la calidad de la educación superior, el desarrollo de los procesos de internacionalización El tocar la investigación dentro de los procesos de desarrollo Estamos en desacuerdo con los procesos de financiación de la universidad pública Consideramos que a pesar de que hay un avance en recursos adicionales para la institución No son los suficientes para cumplir las metas que el gobierno nacional ha establecido Queremos también desarrollar paralelamente el proyecto de la autonomía universitaria Como una ley estatutaria que permita a las instituciones de educación superior Desarrollarse dentro de ese elemento que establece la misma ley 30 Consideramos que es necesario dar una discusión sobre el proyecto Consideramos que hay elementos muy positivos Consideramos que hay elementos de discusión como en todo proyecto Y lo que esperamos realmente es que al final, desde el punto de vista de la discusión del Congreso Salga de realmente fortalecida la educación superior Una educación superior que sea financiada Una educación superior con calidad Y una calidad también, lógicamente, que esté desarrollada por esos recursos Principalmente hacia las universidades públicas Caja productora formalmente Las ayudas para la U A los 하면서 las autoridades públicas Es số dos noticias